Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy entramos en el maravilloso mundo de COD MOBILE Y el día de hoy chicos, domina el punto, esperemos ganar, ser felices y comer muchas perdices Venga chicos, que empiece la fiesta En 15 segundos, hace un montón que no juego, domina el punto Vale, tenemos el punto A aquí al lado, el punto B sí que es verdad que llega a estar un poco más cerca de nosotros Y eso, yo creo que voy a ir por el punto B del tirón Venga chicos, a por el punto B del tirón, del tirón, del tirón, del tirón, feliquín Bueno, 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 bueno A por el punto B chicos A por el punto B hermano Vale, hay gente por aquí Reventadito Vale, vamos por aquí Me he bajado por acá No es cierto Venga Vale chicos, tenemos A y B dominaditos Ahora, la idea O sea, ¿qué haces, bro? La idea, chicos Es ir por el ché O sea, del tirón Del tirón saco, bro Vamos Pues por aquí Claro que sí Vamos Vale, sí que es verdad que aquí podemos llegar a tener buen ángulo Vale, me he conquistado mirando el punto, creo Vamos 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 a ver si podemos hacer rachita ¿Con tu par? Va, muerto, muerto, muerto el pesado Chicos, chicos Con la broma Nos están dominando los puntos Pero, ¿qué pasa? Han descuidado aquí atrás Me cago un tú Han descuidado aquí atrás Y nos han quitado todos los puntos O sea, tal cual En un momento En un momento, chicos En un momento Descuido Nos han quitado todos Qué falso, chicos Que le he dado dos cuches Lo que acaba de pasar Sí que ha sido un poco falso Pero tranquilidad Tranquilidad, chicos Que allá va Papi King A winiar A winiar A winiar Y a ganar Y a ganar Va, chicos Victoria, genial Vamos a por la otra Y creo que si ganamos esta Ya tenemos la rondita O sea, la partida en sí Así que, chicos Vamos allá Vamos a por la partida Ya Allá voy por el B el tirón, chicos Por el B, por el B Por el B el tirón Por el B el tirón Por el B el tirón ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Chicos, chicos Chicos, vamos a ver Es que han visto, ¿no? Que le he dado cuchillazo Y no muerto O sea, hola Pues vale La lógica del juego, chicos La lógica, la lógica De la lógica ¿Qué hace ese hombre ahí quieto? Va, vamos a caminar a este puntillo Y ya tendríamos los tres Así que no lo están quitando En este momento Va, ha dominado Vamos por el otro, chicos Por el, por el, por el ¿Qué pasa, bro? ¿Muerto? Vamos ¿Muerto? Va, genial Lo dominamos Lo dominamos Por ahí Va, genial Chicos, chicos Domina y yo ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, brother? Vamos a usar esto por aquí Acá, acá Tres, tres, tres Tres de tirón Ahí está, chicos A casita Que solo he matado No he matado a nadie Hola Ya, ya, pesado A casita A casita, brother Pedazo de ronda Que nos acabamos de sacar, chicos Gran victoria Ahí está la repetición De última guild Venga, hasta luego Y venga Hasta luego Para casita, brother Así que, chicos Pedazo de partida Nosotros con la última guild Así que, hermanos Espero que les haya gustado el vídeo Si fue así Apoyad con un paso de like Muy importante, chicos Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao Chao